Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a elaborar uno de los mejores abonos, que es la composta orgánica. ¿Qué es la composta? La composta es la descomposición de materiales orgánicos. Esta nos va a servir para fertilizar y enriquecer la tierra. Para elaborar la composta vamos a necesitar un guacal, tierra, residuos orgánicos, restos del jardín o de la huerta como pasto, hojas o ramas. Y si tienen algún estiércol, ya sea de borrego, de conejo, de vaca o de caballo. Y una bolsa de plástico. Para empezar vamos a cubrir el guacal. En este caso voy a ocupar una parte de un costal para rejillar. Lo vamos a acomodar con tal de que no queden huecos, para que no se salga toda la composta entre las rejillas del guacal. Ya que tenemos la bolsa o el costal puesto, vamos a hacer unos hoyitos para que se pueda oxigenar. Ya que hicimos los agujeros en la bolsa o en el costal, ponemos una capa de tierra. Esta capa debe de llevar 2 centímetros de grosor. En seguida pondremos los residuos del jardín o del huerto. De preferencia, estos se ponen a remojar unas horas antes de que hagamos la composta para que nuestra composta se mantenga húmeda. La capa de los residuos debe de ser de 2 centímetros. En seguida vamos a colocar los desperdicios orgánicos. En este caso es muy importante que los residuos solo sean residuos de vegetales o de frutas. También puede llevar servilletas. No debemos de colocar carne, pescado, pollo, grasas, porque eso va a hacer que sea más largo el proceso de descomposición. Si también tienen trocitos de madera, se los pueden agregar. En seguida colocaremos el estiércol. Yo voy a usar estiércol de borré. Como les había comentado, pueden agregar ya sea de caballo, de vaca, de conejo, de gato y de perro. No pueden agregar. Esto no nos va a servir para la composta. Recuerden que la capa debe de ser de 2 centímetros. Si tienen acerrín o ceniza, también no pueden ocupar hacer una capa igual, de 2 centímetros. Ahora vamos a colocar de nuevo la capa de hojas. Y enseguida estaremos colocando otra capa de tierra. Pueden poner las capas necesarias en la composta. Van a ir una de tierra, una de hojas, césped, varas. En seguida va a ir la de residuos orgánicos. En seguida la del estiércol, si ustedes tienen. Y otra de tierra para ir tapando cada capa. Ahora vamos a acomodar el costal o la bolsa que ustedes tengan ocupado. Pueden utilizar clavitos, tachuelas o algún lazo que ustedes tengan. Y ya que tengamos todas las capas necesarias para hacer nuestra composta, vamos a taparla. La tenemos que cubrir para que tenga calor y mantenga la humedad. Y sea más rápido el proceso de descomposición. La podemos tapar con una bolsa que es lo que la va a mantener más húmeda. Y lo que es de gran importancia es que la tengamos en un lugar donde no le afecte tanto la lluvia. Una vez a la semana tenemos que mover la composta. La composta debe de estar húmeda. En caso de que llegue a estar seca, podemos humedecer un poco. No regarla completamente o inundarla. Solo humedecer un poquito y la revolvemos. ¿Cómo sabremos que nuestra composta está lista? Lo sabremos cuando haya disminuido su tamaño. Esta va a parecer como tierra. Va a tener un olor a tierra mojada. Y todo va a estar completamente de color marrón. Bien amigos, nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Si tienes alguna duda, déjala en la caja de los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.